Hola a todos, soy Hardhead y hoy tenemos un friki juego, chorrijuego, no sé cómo habría que llamarlo Tendré que crear una nueva sección para esto Bueno, esto surgió en una conversación con patrones sobre los juegos de Falomir Entonces descubrimos que había un juego de Dragon Ball, por cierto, licenciado Es decir, no la típica copia rollo raro de Falomir Y aquí lo tenemos, nos lo quité de la bolsa Porque me gusta hacer un unboxing del producto y que se vea la reacción inicial Entonces vamos a abrirlo, vamos a quitarle el retractilado, el pastiquete de fuera Que tan amablemente me envió el señor, que me lo vendió por Ebay Entonces bueno, aquí lo tenemos Cágate Lorete Antiguamente se ponían instrucciones en las cajas Muchas veces se ponía en la tapa superior Pero en esta tenemos las instrucciones en la tapa inferior Es un juego del año 1991 Y aquí nos viene el contenido, ¿no? Un tablero, cuatro figuras de Son Goku, cuatro figuras de Dracón Compe Ana, que te cagas Veinticinco bolas mágicas, en este no están las veinticinco Pero no hacen falta todas Veinticuatro cartas de acción, veinticuatro cartas de ayuda Y un super dado que te cagas, tío Para dos o cuatro jugadores de ocho años en adelante Bueno, pues vamos a hacer el super unboxing de Son Goku Dragon Ball Volando, volando Siempre arriba Pues aquí tenemos el tablerito Que está bastante chulo Aunque si os fijáis Es un rollo Oka Un rollo Oka o rollo Parchís Es un Parchís de bola de dragón Por la pinta que tiene Verdad que sí Cada uno tiene su zona Y fijaos que la casilla de salida del uno, del dos, del tres, del cuatro Es que se parece muchísimo A mí me recuerda mucho al Parchís Fáltalo del centro Aquí tenemos las bolas del dragón Que no sé por qué Me imaginaba que eran más pesadas Son de plastiquete Pues bueno, pues como veis Normalitas El dado churrigueresco Total y absoluto Bueno, la calidad de los componentes de Falomir Obviamente sigue siendo aquí Aquí, ahora y siempre Igual Aquí están pues las miniaturas Las miniaturas de nuestros personajes Bueno, también esto es normal en la época Pues el jugador azul es este El jugador rojo es este Pues hoy la ficha roja El dragón azul El dragón amarillo Vale El jugador verde Y me da que falta uno Sí Tal y como Parece que falta un jugador Y esto es una super carta Os va a encantar el arte El arte de las cartas Es algo maravilloso Vale, adelantado a su época Fijaos que bien hechas Vale, que bien maquetación Que maravilla O sea, yo me comía un bollicao Y me salían este tipo de cartas O mejores En los bollicaos Y bueno, pues lo dicho Talgrada cualquier dragón A una estancia que esté libre Pues sencillo No, lo siguiente Vale Pues muy chorra Muy, muy chorra Menos mal Que han cambiado el dibujo aquí Vale La carta de ayuda Y las cartas de acción Bueno, pues tenemos diferentes tipos de cartas Gracias, gracias, gracias Y aquí Bulma Nos va a decir La chorradinha que vamos a hacer Bueno Como veis Qué recuerdos, ¿no? De esos juegos De cuando éramos pequeños Que tenían esta calidad El señor que me lo ha vendido Me lo ha vendido con una bolsa Así Ole, ole Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver si abajo hay algo más Oh, no hay nada más Como podéis ver Pues es un unboxing Un poco Un poco flojo Porque bueno Veremos cómo se juega Por supuesto Veremos cómo se juega A 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 Son Goku Dragon Ball ¿Vale? Este super juego Tremendo Y tremebundo Pues esto ha sido todo Con Son Goku Dragon Ball Me da hasta vergüenza Hacer este vídeo Pero bueno Es un Oye Es una cosa de nuestra infancia ¿No? Yo nunca he jugado Pero fijaos que tiene la licencia De Toei Animation No sé si se verá bien Con el brillo Está aquí Del 86 ¿Vale? O sea que es un producto Eh Legal Legal Falomir Bueno Falomir Salvo con el Hero Cults Que le metieron los de Hasbro Lo que no está escrito Hacía copias Hacía cosas un poco Un poco raras Falomir sigue existiendo Por cierto Y sigo viendo juegos suyos Como el Trivio 3000 y ese tipo de cosas En los centros comerciales Me alucina O sea no vemos juegos de mesa Normales Ya podríamos ver este ¿No? Este sí que a lo mejor Si estuviese entero Me lo compraría Pues nada chicos Espero que os haya gustado Esta fricada Espero que os haya gustado Sobre todo los patrones Que me lo pidieron Y nos vemos en el siguiente ¡Alta pronto! Pues unas bolas de plástico Ya tenemos una menos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!